Baila, goza, baila, goza Escucha, producciones mochilitas en la topa Nidalgo Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Estás escuchando a mi grupo Cucurs Báilale con el internacional sonido tornado Enrique Álvaro y Alexander Rodríguez ¡Yan Hidalgo! ¡Yan Hidalgo! Esto se va para el internacional de Novix Enrique Tsunami, Carlos Andrade, El Vagabundo ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! No nos pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No nos pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción